PuntoVip es una aplicación para Android que fue publicada por el usuario Caludioc16 en la web portal net. Lo que hace básicamente es que cualquier teléfono con soporte NFC pueda recargar una tarjeta VIP con 10 mil pesos para utilizar en los distintos transportes de Santiago que utilicen esta tarjeta. Con tan solo acercar la misma, la aplicación detecta el saldo de ella y con un botón en la parte inferior le puede descargar estos 10 mil pesos. Ahora, para nuestras pruebas, tomamos dos tarjetas, ambas con saldos distintos y las cargamos con estos 10 mil pesos. Fuimos a la estación de metro y verificamos la carga en un tótem. Este efectivamente mostró el saldo, pero no el registro de carga en un cajero. Por razones de seguridad, no pudimos registrar cuando utilizamos la tarjeta en el torniquete, pero esta efectivamente funcionó y descontó el saldo utilizado. Gracias. Gracias. Gracias.